Hola gente yo soy Emi Salvo, apagá el celular por favor, ah se es el bueno viste. Hola gente yo soy Emi Salvo, por eso se encuentren todos muy bien, estamos en un nuevo video, en un nuevo videoblog para todos ustedes, así que nada, seguimos de acá de vacaciones, creo que vamos a ir a la playa, al río, algo vamos a hacer hoy, así que bueno, vamos con el video. Hola mamita. Si, ya te estoy grabando yo. ¿Está acá porque estás? ¿Me moviste la toma? Claro. No, del otro, del otro, del otro. ¿De la pinta? No, debe estar agua caliente ahí nomás, no? No, es un poquito. No, 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 no. No, 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 no Un guarda no te juro Como no pinto playa porque creo que hace un poco de viento como aire de mar Vamos a ir al rio Y nos vamos a meter un rato para que no tenga nada que meter al rio Arrasar no es buen andar ¿Sabes que no tengo nada? ¿Con vos? No, si me ir a tirar Espero no ahogarme en este río porque no quiero que se quede mi capa de edad ¿Que asi? ¿Que asi? ¿Que asi? De 70 años Che, me saluda mas gente de lo colectivo que de tu boli ¿Que? No esta bien Me hicieron correrme todo Asi que bueno gente, no vayas en el rio o no? Si, si, si Uy este rajo no? Estoy medio chiquito Es chiquita Asi que recién terminamos de salir del rio El rio íbamos a grabar pero si estabas subiendo el video No podíamos grabar Pero ahora si ya subió el video ¿Lucas no si? ¿Podemos traer el rio? ¿Que andas y se ve? Si mira Es el rio Chubot Y ahi esta el equipito de Mujica El rio Pio la mira A ver si puedo con el contenido Eh, eh, eh Nada, recién terminamos de meter el video Me escapara, me metas de vuelta Y hace algo que me graba un poco ahí como Como nadas Como cacheteo el... El agua El agua O como el agua te cachetea Más o menos si El agua 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 ¿Qué te pasó a mí? Casi me hago miedo Cacho maldadoso A ver, el personal invitamos a un novio A retarte de teléfono Casi me bogeo Casi me moriste Casi me moriste Casi que se quedase en YouTube Voy a recrase, la vamos a contar Estamos en la terminal Como les saben, el parlante suena bastante bueno Entonces, estamos en la terminal y digo Che, por la querida, ¿Ponemos un tema o no? Sí, ponemos show on y un favorito Estamos poniendo show on y un favorito Emocionadísimo Al recañazo maldadoso Y por ahí viene un muchacho y dice Che querido, ¿sabés que le tienes que bajar al parlante? Porque interviene con la interferencia Dice, interviene ¿Y qué? No lo voy a contar Interviene con los mensajes y le decían Que sale tal colectivo a tal orden Así que tuvimos que apagar el parlante Tan fuerte que hace, ¿no? Pero le metimos tres patadas Lo planchamos Debe estar tirado No, debe estar tirado todavía Todavía no se vea la apariencia Todavía tirado en el conto Exacto Así que por eso no quiere mucho la gente Tranquilo Después me pidieron una foto Miente Sí, sí, sí Ah, sí, sí No foto, no foto Bueno, nos vemos Así que nos vemos en el próximo video La verdad que estuvo muy bueno La pasé muy lindo Va, pasaron varias cosas Para cagarse la risa Como por ejemplo lo que conté Que no sé si se la ha escuchado muy bien Porque va Mucho no lo entendió De que nos hicieron apagar el parlante La terminal ¿Por qué te mueve tanto, querido? ¿Nagún problema? Después la gente va a decir ¿Cómo escuchó que se mueve? El río al piso Así que nada Casi nos echaron de la terminal Casi me ahogué en el río Pasaron un montón de cosas No sé, esta es re epic Igual se las cuenta Ya que estamos en el final del video Venía caminando así Y Lucas salió caminando re rápido Y yo venía En vez de tener el bastón Siempre lo llevo en esta mano No sé por qué lo llevaba en la otra mano Colgando No lo llevaba Tipo tocando el piso Y vos sabés que me caí Pá, me respeto el codo Tengo re para atrás A ver, pa Se nota que estaba re contra Pero me caí Dice mierda Pero contá ¿Por qué? No, no O sea, fue así Veníamos con la conservadora Lucas traía la conservadora Y había llevado unos sándwiches Mi papá de la tarde Y habían quedado Entonces veníamos por la calle Con mi mamá, mi papá Y Lucas y yo veníamos adelante Entonces nos adelantábamos Un poco Nos armamos un sándwich cada uno Y yo venía Agarraba a Luca Con el bastón en esta mano Y comiendo con esta mano Entonces por ahí se acercó Mi papá así De atrás Como que se acercó Nosotros quisimos salir rápido No sé por qué Y Lucas salió así Y estaba el cordón de la vereda Y yo Y yo En vez de soltar el sándwich Agarré para no caer con la mano Apoyé el codo Y con el sándwich El sándwich acá Y le tocó así ¡Pum! Hice mierda Fue re épica Pero no sé Encima me quemé todo Y me lo pasaron un montón de cosas Acá me ahogué El celular Ah el celular Fue re zarpado Eso O sea Usted dice Bueno el blog fue re cortito Bueno por qué Típico que cuando estaba en la playa En el río En un lago Ahí piedra Lo primero que la gente se pone a hacer Que a tirarle piedra al otro Viste Y yo Todos estaban tirando Pá Piedra chiquitita Piedra chiquita Yo terrible salvaje Que tendría que hacer Semejante piedra Y yo estaba así Y Luca estaba enfrente mío Yo estaba acostado en el piso O sea con la panza contra el piso Y haciéndome el fantasioso Con los pies Tire así como tipo así De atrás así Pum pum Tire Un piedrazo Y yo justo le presté Sela a Luca Porque yo bueno Yo tengo este Tengo mi iPhone Y tengo el J7 Con el que siempre grabo Con el iPhone es un bond De grabar Porque tenés que pasar los videos Cuesta mucho Así que siempre grabamos con el J7 Y le tiro un piedrazo Y Y Luca le dice Uy le pegaste el J7 Yo digo este me está jodiendo Pasó un rato Con el entrante No, no La había pegado el J7 Y le rompí toda la pantalla Y no anda más O sea tengo que mandar Cambiar la pantalla Así que por eso No pudimos grabar con el J7 Y no grabamos un montón de cosas Con el iPhone No puede grabar videos largos Es un bondi Para pasarlo a la computadora Así que por eso Fue recortito el bloque Pero Ahora yo le voy a mandar re largo Vamos a conseguir una cámara Algo que vamos a hacer Así que después de eso La pasamos re bien Les pido un mil disculpas A la gente de Madrid Pasa que O sea tipo salíamos el día anterior O hacíamos cosas Y como que nos levantábamos Reconta re tarde Entonces no podíamos ir a mal Y pues teníamos que ir hasta Trelew Después ir hasta Puerto Maddy Y Tipo como que en Playa Unión Había una banda de gente Que gracias a Dios Me conoció Nos conoció Y eso estuvo muy bueno Así que ¿Por qué te quedas así boludo? Así boludo Así que O sea la pasé re copado igual Así que bueno Muchísimas gracias gente Por el video Ya se viene en video más copado No olviden de suscribirse al canal Van a estar apareciendo En mis redes sociales Y acá Por acá en la pantalla Ahí No sé Por algún lado Por ahí Por algún lado Ahí Ahí el mío Ah la tuya igual Que más vale Así que bueno Bueno gente Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!